¿Qué pasa si la moralidad es sólo una ficción utilizada por la manada de seres humanos inferiores para contener a las pocas personas superiores? En este especial de Sprouts con Stephen Hicks, examinamos la explicación de Nietzsche sobre cómo se desarrolla la ética y las consecuencias para los amos que viven en un mundo dominado por la moralidad de un esclavo. Parte 3. Moralidad, amo-esclavo y el origen de la mala conciencia. Nietzsche argumentó que hay dos explicaciones de cómo se desarrolla la moralidad. Parte de la historia es biopsicológica, en términos de qué moralidad resuena con el tipo psicológico de persona que uno es. La otra parte de la historia es cultural, porque diferentes códigos morales se desarrollan bajo diferentes circunstancias de supervivencia. Por lo que Nietzsche busca en la historia las circunstancias de supervivencia que hicieron necesario el desarrollo de la moralidad del esclavo. En Occidente, Nietzsche encuentra las raíces de la moralidad del esclavo en la tradición judeo-cristiana, en un conjunto decisivo de eventos que ocurrieron temprano en la historia judía. La esclavitud de los judíos en Egipto. El resultado significativo de la esclavitud de los judíos durante mucho tiempo fue el desarrollo y la internalización de un código moral adecuado para sobrevivir a la esclavitud. Supongamos que eres un esclavo. ¿Cómo sobrevives? Y si tienes hijos que nacen en la esclavitud, ¿qué estrategias de supervivencia les enseñarás? Para sobrevivir, un esclavo debe obedecer al amo. Esto no viene naturalmente, así que la primera lección es, debes reprimir tu naturaleza. Supongamos que el amo te golpea. El deseo de venganza surge naturalmente, pero tienes que reprimirlo. Supón que el amo te dice que esperes. Estar inactivo no es algo natural, pero debes contener tu deseo de actividad. Supón que el amo te dice que hagas algo que no quieres hacer. Debes anular tu deseo de hacer lo que quieres y obedecer. En general, debes entrenarte para reprenar tus impulsos naturales e interiorizar un yo humilde, paciente y obediente. Sabes que debes hacer esto porque los esclavos que no lo hacen acaban muertos. En consecuencia, afirma Nietzsche, las virtudes de los esclavos tienen un valor de supervivencia. La obediencia, la humildad, el perdón y la paciencia son buenas para los esclavos. Y esos son los rasgos que los esclavos inculcarán en sus hijos si quieren que sobrevivan. Con el tiempo, las virtudes de esclavas se convierten en valores culturales. En cada generación, muchas personas son como ovejas y no les importa ser esclavos. Pero a otros les molesta. Y aquí la historia que cuenta Nietzsche se vuelve más oscura. Para sobrevivir, deben dirigir su fuerza y asertividad naturales contra la expresión de su propia fuerza y asertividad. Esto, naturalmente, los lleva a sentir un fuerte resentimiento hacia el amo. Pero también comienzan a odiarse a sí mismos, por hacer lo que dice el amo y por su propio papel en la represión de sí mismos. Psicológicamente, odiarse a uno mismo provoca una presión insoportable en el interior, porque la descarga exterior del instinto se inhibe y se vuelve contra la misma persona. Hostilidad, crueldad, alegría en la destrucción. Todo esto vuelto contra los poseedores de tales instintos. Ese es el origen de la mala conciencia. El odio a los fuertes, el odio a sí mismo y las fantasías de venganza para aliviar el dolor se convierten en la realidad psicológica vivida por tales esclavos. Haz de esta realidad psicológica una cuestión de meses y años y los resultados serán feos y venenosos. Más provocativamente, Nietzsche argumenta que tales individuos esclavos que sienten la guerra interna con más fuerza se convierten en los líderes sociales de los esclavos, es decir, se convierten en sus sacerdotes. Es a causa de su impotencia que en ellos el odio crece hasta proporciones monstruosas. En su rol de liderazgo son los sacerdotes los que más abogan por la mansedumbre, la humildad y la obediencia y quienes condenan la fuerza agresiva y el orgullo de los amos. Los sacerdotes no están en posición de usar el poder físico contra los amos. En cambio, los sacerdotes desarrollan y usan la moralidad como su arma de confrontación. En la tradición judeocristiana, la moralidad esclava se convierte en parte de una estrategia de venganza. Su objetivo es permitir que los más débiles sobrevivan en un mundo duro, pero también socavar la confianza en sí mismos del tipo amo y, finalmente, derribar a los amos para vengarse espiritualmente. Entonces, fuerza, agresión, debilidad, resentimiento. ¿Se trata la moralidad realmente de que nos vivemos bien en el mundo? ¿O es realmente una herramienta de poder, una estrategia de supervivencia y una forma de que los perdedores contraataquen a los exitosos? Esas son las preguntas difíciles con las que Nietzsche nos hace vivir. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la moralidad? ¿Estás de acuerdo con Nietzsche? Para obtener más información sobre este filósofo, consulta las descripciones a continuación. Ahí también encontrarás un enlace al relato completo de Stephen Hicks sobre el filósofo alemán. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.